Música Donde pone pájaro en rojo, pone sentado. Pájaro en rojo, pone sentado. Pájaro. Por aquí hay más pájaro, pájaro en rojo, donde pone pájaro en rojo, ahí pone cigüeña. Donde pone pájaro en rojo, por aquí hay otro pájaro. Y aquí hay otro pájaro. Y aquí viene otro pájaro. Perdóname, le voy a poner un montón. No, no, cuando terminemos ahí tiene toda nuestra atención. No, no, cuando terminemos ahí tiene toda nuestra atención. Donde pone pájaro. Y luego te ponen el techo, ¿vale? Y luego te ponen el techo. 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 Te ponen el techo. Y luego 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 te ponen el techo. No llegaron de las aguas del este, no llegaron de las aguas donde al mirar de la mar asuma al sol, no llegaron de las aguas donde a la caída de la tarde, por mitad de las olas se basa un ángulo el sol a sus palazos, de las aguas oscuras y la noche, no llegaron de las aguas del este, no llegaron de las aguas del oeste, no llegaron de las aguas grandes, no llegaron con los vientos de poniente y los navíos de la madera, de las grandes aguas negras donde han ido a las nubes, no llegaron de los abismos de las aguas, no llegaron de cordillera de las aguas marinas. Lo mismo que las hecatombes de las tinieblas y las grandes espumas no llegaron de las tinieblas de las aguas. Lo mismo que a mitad de las aguas las grandes bestias de las aguas, lo mismo que a mitad de las aguas los gigantes del amar océano no llegaron de las tinieblas de las aguas, donde a mitad de las aguas las ballenas del espanto y los grandes monstruos marinos. ¿Recordáis la calle donde naciste? ¿Cómo se llamaba? ¿La casa que tenían? Gracias. 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 La isla madre de las armadrabas no llegaron de los gigantes de las aguas y los océanos de las aguas, en los navíos de la madera y las lluvias. No llegaron de las lluvias por las rutas de los ahogados. ¿Y recordáis cuando os dieron vuestras primeras llaves? ¿Os pasó algo con esas llaves? ¿Cómo era? ¿La heredasteis? ¿Hay seis horas? ¿Qué están haciendo en el centro de la escuela de josé de San Rush? ¿种 de las aguas de las frescas o el des compensación? Gracias. 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 No llegaron de al otro lado de la Sierra Moralina. Desde arriba de Cascuró y la sierra donde los peñascos morenos y la luna. No llegaron. De al otro lado del desfiladero Gar, Isparad, Nia, Aipan Ros. El camino de las encinas y los maderoñales. El camino a las llanuras de los conejos o en la red de los alemanes. No llegaron de al... No llegaron desde atlis, donde los tortillanes de la luna. Donde las solaneras y los ocicos de la sangre. Donde los dátiles de la meloja y los búfalos. No llegaron en las canoas de los troncos de las palmeras. No llegaron en las canoas de los silencios y la noche. No llegaron al filo de la medianoche. Por mitad del estrecho de tal quiche. No llegaron al filo de los cuchillos adegüellos. Desde los pelos llameantes de los leones. Allí, donde las quijadas de la luna. ¿De qué lugar...? No físico, eh. También emocional, espiritual, lo que queráis. ¿De qué lugar creéis que tenéis las llaves? ¿De qué tenéis las llaves? Más allá de lo físico. ¡Ahí va! 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 7.1 ¿Qué van las cementerias? ¿Quién me ha cerrado? Gracias. ¿Quién me ha cerrado? 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 Echadre una especie de antifranquismo de manual en Charlie B вещи Black ¿Cuál es la travesura artística que hace. Yo me la voto en el Jurado, sí, que hay que empezar con tu mala leche para hacer daño. Sí, ¿no? Claro. ¿Y con cuál ha hecho más daño o cuál ha sido? De Europa con todas, porque no la traen, no la traen. Ha recibido premio, ¿no? Importante. Sí, claro, pero el premio Europa es a Burgo. El miembro español del Jurado votó contra mi obra, votó contra España, lo cual me encanta. Yo, las cosas malvadas de España español es que me encantan, porque es que yo, es que lo que yo espero. Yo de este país no espero que Rajoy sea súper genial ni que Ramaceros seamos súper geniales. Yo de este país no espero que Rajoy sea una mierda y que Ramaceros sea una mierda. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Su familia qué pensó de su dedicación profesional? ¿Cómo lo llevó eso? ¿Cómo era...? Conciencia, ¿verdad? Él quería que yo fuera un hombre normal, pero cuando era un hombre normal no tenía nada para escribir. Pero cuando era un hombre normal y tenía una novia normal y que iba a casar normalmente, o al tener unos hijos normales, mi cerebro estaba bloqueado. Usted no puede escribir novedades e innovaciones con un cerebro psicológicamente normalizado. Usted, si es creativo, es más o menos anormal. Usted tiene que cultivar algunas pequeñas facetas de anormalidad con su novia, con el hermano de su novia, con su papi, con el periodismo, con lo que sea. Porque la creatividad va unida a una cierta anormalidad. Si usted no es anormal, usted no es creativo. Es rutinariamente, psicológicamente rutinario y repetitivo. Yo, yo por ejemplo, una vez me llevaron a una conferencia en Córdoba. Y me dice que no me llevaba ni recono. ¿Qué? 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 No llegaron de ningún sitio. Desde siempre aquí estaban. Desde antes de las primeras lunas. No llegaron de ningún sitio. Trabajaban los pedernales, donde anidan los blancos. Construyeron los duermes del gran sol negro, las grandes piedras de la muerte. No llegaron de ningún sitio. Inventaron los metales del bronce. Inventaron el primer alfabeto. El repertorio de los himnos igual que los que pájaros. Desde los silabarios de los vientos oscuros. No llegaron de ningún sitio. No llegaron de ninguna parte. Inventaron las ruedas del sol. Estas son las que se han cambiado. Estas son las ruedas del sol. Estas son las ruedas del sol. Un saludo. Gracias. El poema, en gran medida, es un hermano pequeño de sus tragedias, de esas grandes tragedias que él fue montando sobre aquel pasado milenario llamado Tartese. El poema, entonces, va buscando, con una modernidad ancestral, recuperar qué fue, cómo fue y de qué manera se vino hasta nosotros la idea del mundo que se vive. Y para eso, pues, se incluye un bestiario agradable, que además lo habréis compuesto en viento, un bestiario maravilloso, formidable, hechizado, además, y también un mapa mundi lleno de magia, porque todo lo que hay en el poema, como he visto, es una transubstanciación del lejano oriente, de África, de la Grecia minoica y del norte, ¿no? De Grecia, de Suecia, de Caminavia, del Atlántico, del Pacífico, porque hace un mapa mundi increíble, lleno de magia. De manera que todo el poema es una estructura gigantesca. Él hace también vaginantomachia en este tiempo, porque son los años 80, está cambiando su percepción del mundo, está liberándose, digamos, del presente, que lo considera algo asfixiante, ¿no? Por el presente, ¿no? Y entonces, su gran creatividad, pues, lo lleva a encontrar, vamos, el horizonte, ¿no? Pero, pues, las sombras del horizonte, no es el horizonte en sí, la sombra, ¿no? Y la sombra del horizonte, esa historia maravillosa, pero al tiempo desconocida y remota, ¿no? Se topa con tracesos. Y se topa con muy pocas investigaciones en aquel momento, investigaciones muy rudimentarias, había encontrado el tesoro de Argantonio, alguna reliquia del momento, pero poca cosa. De manera que empieza a construir él mismo con su obra, y con este poema, construye el mundo trajesico, que nos llega a nosotros, un mundo, en cierto, en gran medida, irreal, pero fundado en los historiadores romanos y en el oro, ¿no? Que él bucea. En unos días se va a presentar el libro, que el poema es de una institución que le ha hecho, y he ido mirando, y efectivamente, buceó en los historiadores latinos, que hablan del guión, que hablan del arteso, y él construye el poema a propósito de esa leyenda latina que existía sobre el arteso, y los latinos, a su vez, habían recompuesto la leyenda estatística a propósito de los remontos libros. O sea que Miguel era un erudito, un plástico, capaz de crear todo esto de acuerdo con la historicidad. No pierde pie, está inmerso en la propia edición histórica que él levanta a creación, a una gran creación. Entonces, el poema, la tesis del poema, y las paradojas que se van dando, que es el poema antipético, lo habéis oído todos, ¿no? No es esto, no vienen del norte, de los hielos, de los émpanos, no vienen del desierto, no vienen de las islas, de los archipiélagos, de los navegantes, no vienen, ¿no? Estaban aquí. O sea que, también la civilización, el origen de la civilización occidental, está aquí. La tesis del ex-Oriente Luz, es decir, viene la cultura de los fenicios y de los griegos, y somos herederos de toda esa gran cultura que luego Roma lleva ahorrando, ¿no? Que se expanda por todo el orden. Dicen, mire, no, estaban aquí, Tarteso era anterior, está en la Biblia, está en los antiguos milónicos, está en los latinos. Y para los latinos, Tartesos ya era una leyenda. O sea que, para los latinos y para los griegos, Tartesos, y Tartesos, encuentra el foco de una creación maravillosa que eleva a categoría estética, a categoría estética. Y el poema es la demostración, el poema es la demostración, con este vocabulario formidable, ¿no? Con cineras inmensas, ríos, anchos ríos, la noche en mitad de la noche, la noche oscura de los tiempos, una hiperbolización continua, que da la medida del aliento épico con el que quiere trasladar el espectador. Que el presente es muy pobre, que el presente está lleno de estereotipos, ¿no? Que el presente es una simpleza, si no miramos con este gran desembodamiento que nos propone, pues todo lo que arrastramos como personas de un caudal inmenso. Esa especie de memoria fantástica, llena de este vocabulario formidable de animales, corrigueras, anchos ríos, no sé, llanuras, planícies gigantescas, ¿no? Leer el poema es emocionarte ante un hombre que es capaz de tener una mirada tan enorme, tan grande y tan mínima. Porque la fin de cuentas está hablando de una persona, de él, que quiere que las cosas sean de esta manera. Y quiere trasladar esa gran riqueza a quien lo lea. O sea, que esa gran universalidad con la que se trata de eso, no es sino del espíritu, de recomponer en el presente un pasado que nos enseña, ¿verdad? Que nos va enseñando. Es decir, que no es una fantasía sin más, es traer del pasado aquellos problemas porque en el presente no nos enseña nada. Hablar con los problemas del presente no es una solución. La solución es encontrar un enfoque, un punto de vista, una perspectiva. Y desde ahí, él empieza con el acceso, con gerión y con grandes conflictos sociales y profesionales. Este poema es la manifestación de un arrebato, pero lo que hay junto al poema es la manifestación de grandes luchas, de gran padecer de lo humano, por lo largo de tantos siglos. Y en ese parecer, está la violencia, está el conflicto, que es lo que entiende otra vez siempre. Luego, Miguel hizo, este es el poema. O sea, que el poema es como una especie de, como decirlo, de comentario a pie de página, ¿no? De sus grandes tragedias, que yo creo que es el creador de la tragedia contemporánea con sentido histórico. Pero, con sentido histórico, es modernidad, ancestral. O sea, la modernidad no es la ancestral, sino la modernidad. Porque el presente es la física, ¿no? Pero también hace su tesis sobre el acceso, el trabajo documental, ¿no? O sea, él, en su tesis, que yo estuve, yo estuve con él y todo eso, en su tesis quiere, como un buen trágico, quiere darle realidad a sus personajes de ficción. Y, entonces, su tesis es la búsqueda de aquella realidad histórica, una vez que él ya ha construido una ficción sobre la presa. Y hace los tomos sobre la documentación, sobre el saber histórico, sobre los históricos, ¿no? Que tenemos de la presa. Que tenemos de muchos tomos. Y él se mete para darle realidad a los personajes que yo creaba. Porque ese es el deber del trágico, ¿no? Que no quede en una mera irrealidad, sino que lo que él ha construido tiene, de verdad, un peso y un fundamento histórico. Y el poema es, exactamente, esta invitación es un umbral a ese gran imaginario que construye. Este poema que quedó inédito, que yo creo que desde ese tiempo es una indicación a que entré en su mundo, es un umbral de su mundo que le costó mucho construir, pero que lo consiguió, lo consiguió, se ha ido y nos ha dejado un mundo posible, remotísimo, pero tan remoto como el futuro. Por lo que él ve, ha conseguido construir, más allá del tiempo, un gran mundo que lo trataba que estaba olvidado, tanto por los espectadores como por la evolución, como por la evolución, como por la evolución de 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 la evolución. Así que celebramos este gran poema, este pequeño, pero de un aliento gigante, como era Miguel, que es el exponente de su persona, y yo también nos congratulamos todo de que haya sido así. Muchas gracias. Gracias. Cuando te pasamos el poema, ¿qué te pasó? ¿Te sucedió? Me da mucho respeto, pero la veis y lo siento un colegón. Es que lo que me pasa con Miguel Romero Esteo es como, a nivel teórico, es una persona tan complicada que yo no puedo llegar a él porque me supera muchísimo, pero a nivel personal, creo que seguro que hubiéramos sido amigos mucho. Porque lo escucho y digo, me encanta. Entonces creo que lo hubiera querido, si lo hubiera conocido, lo hubiera querido desde lo personal y él muy bien enseñado todo lo que, ¿no? Todo lo que, y entonces lo que me pasa con él es que cuando, desde la primera vez que me dijiste que estuviera, ¿no? Allí en una mesa y tal, lo que me pasa es que su vitalidad y su manera de ser tan auténtica siempre me supera lo teórico porque no tengo el tiempo para llegar a eso. Entonces, de ahí que los milenios me llevaran a lo universal que él era, ¿no? Y el que no se, como decía él, que sufría en su presente porque creo que no se sentía de ningún momento, ¿no? No estaba en la tierra en ningún momento y se sentía súper universal. Y eso me llevó a CEA, que estuvimos ensayando con ellos, lo que pasa es que al final no han venido porque esta es la libertad que tienen las personas. Esto es guay también. Pues ellos estuvieron aquí, estuvieron aquí ensayando y se supone que iban a venir y las personas me dijeron que sí y tal, pero ellos no han aparecido y totalmente respetables. Pero estuvimos con ellos, por eso también trabajar con ellos, porque para mí yo leí los milenios y a mí me tocó la identidad universal, que somos pájaros, que ojalá fuéramos pájaros, ojalá se nos tratara así, ¿no? Sin vallas, sin barreras, sin nada, y no llegaron, y no llegaron. Y las llaves como símbolo, pues igual, ¿no? Me parece que las llaves, cuando tú lees también, de gente que ha tenido puestos bélicas y tal, y que todavía conservan sus llaves, sabiendo que no están... La llave me parece como un símbolo, ¿no? Ya no queda ninguna llave en la mesa, ¿cuándo la han guardado? No, no, claramente todo nos hemos... ¿sabes? Las llaves, y también las pongo aquí, lo que le decía yo, ¿no? Las pongo y cada uno tiene su llavero, y el llavero le presenta una cosa, y mi llave es más grande, la tuya, porque yo tengo un mando de parking, por tú no, ¿sabes? Es como que habla mucho, y de ahí también, ¿no? También por lo cotidiano, y luego hacer uno, porque para mí, un homenaje es, pues, la representación de la persona real, ya que podemos tener... Hay poquito, ¿no? Pero lo poquito que hay, yo creo que es un placer para los que lo habéis conocido, y los que no lo conocemos, escucharlo, porque aprendes tanto de la vida, ya no es que ha terminado, ya es de la vida, esa cosa que hablaba de lo anormal, es que me muero, es como... Y por eso hemos querido terminar así, ¿no? Porque los pájaros terminan así como diciendo, este lo conozco yo, ¿no? Sí. Este me suena a mí, y ese homenaje de que era un pájaro, y de que se acercan, que ya son los pájaros los que se acercan a... Y luego, que también nosotros trabajamos mucho en el taller, este tipo de teatro más relacionado, más de hablar, que forma parte también de la interpretación, ¿no? De que nos comuniquemos, que ya se habla poco, y de que hable con una persona que no conozco de nada de estos temas, de que es para ti la palabra... No, esa pregunta de que es para ti habitar, es como, vete a la mierda, es como, no me pregunte esto ahora, me siento súper madre, ¿no? Como si aquí, como un rollo pura vao, pero ya más como más cool, ¿no? Es como, no me toques, pero te estás preguntando esto a la cara, y bueno, venga, te lo voy a contestar, pero... Pero es mucha intimidad la que estamos ahora mismo manteniendo, y esa cosa... Sí que nos interesa mucho trabajarlo en el taller, y luego igual, ¿no? Pues al poema también, como día a día, como que la cultura tiene que estar, la tenemos que comer, la tenemos que disfrutar, en algo que está allí, en aquella esquina, voy a ir a por el libro, ¿no? Como que, por eso también, los manteles que sean el propio poema, porque realmente lo que estábamos hablando formaba parte de... ¿no? Y al bebé, y ya... Ha sido un ágora preciosa, una de ellas, realmente, y sobre todo cuando ya ha aparecido la voz de Miguel, en esas entrevistas, una de ellas, ya te rompe lo que hemos podido convivir, vivir momentos con él, de pronto nos reímos, porque Miguel era que, es que te quedas embobado, y te dejabas escuchar, y él cogía más protagonismo, más protagonismo, y te pasaba por encima diez veces, y tú no decías nada, que además era un actor brutal, y continuaba, y continuaba, y que, de todas formas, aparte de ese homenaje hermosísimo, de que aparezca el nombre de Miguel, ellos como actores, actrices, han encontrado con este poema, que habéis sentido, que habéis imaginado, como ella os ha introducido, y qué pensáis, del autor y del texto, y más allá de que ahora ya Enrique lo ha descifrado magníficamente, de lo que... Yo había imaginado otras cosas, pero tú ya es que no has llevado a... Espero que se haya grabado, eso hay que mantenerlo pura escrito, ¿no? Que estará en la introducción, me imagino, para en la introducción, en el libro. Yo, por ejemplo, mi madre me dice, desde hacía muchas años que yo me he recorrido el mundo, pero yo no viajo, entonces, este poema me ha llevado a mi psiqui, a mi composición en el mundo, ¿no? Yo soy una viajera, aunque ya les digo, no hago tiempo. Pero, sí, me gusta todo lo que tenga que ver con mi antepasado, mi ancestro, porque yo estoy aquí por ellos, entonces me siento súper protagonista en ese sentido. Yo creo que la cosa que te sale con muchísima intensidad, ¿no? Con mucha intensidad, ¿no? En el poema, o sea, yo me acuerdo cuando empezamos a leer el poema, alguien preguntó por ahí, ¿todo ha sido intenso? Y, claro, yo también pensaba, ¿no? Dios mío, qué intensidad, que eso, como lo que ha dicho aquí, ¿no? Y de que no llega, ¿no? Y no llega, y nunca llega. Y es como, tienes ahí el arranque, el arranque, los paros, no sé, como esa libertad de, pues vamos a hacer los paros, vamos a subir aquí, ¿no? Vamos a intentar, por lo menos no podía abrirnos, ¿no? Un poco, no sé. Eso es intensidad, ¿no? De vamos a seguir. A mí me gusta mucho lo que es el poema en sí, es muy mitológico, como algo, un poco fantástico también, muy atemporal, porque como estoy alusiasmante, que fue la hora que pasó antes de la lectura, de estar hablando un poco del futuro, y una mezcla así como de un montón de mundo y de escenarios, muy fantástico, la verdad que es bastante, es muy sugerente y es muy, a mí me ha gustado bastante. Como la existencia misma, ¿no? Es como, tú eres el de hoy, pero también puedes ser el primer hombre y puedes ser el último, es que todos hablan de ti. ¿Qué hubierais hecho si hubieran venido 60 personas? Se montan más mesas, no pasa nada, 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 no pasa nada. Aquí los pobres los tengo agribillados a la improvisación. El coro de pájaros era, le daba un ambiente trágico muy, no, no es, era porque envolvía, tenía estos dos sitios, y vamos, un poquito a la traje de la riga, ese coro repetitivo, era muy interesante, muy interesante. Y gracias por venir, imagínate, que en vez de 60 no hubiera habido nadie, que hubiera montado dos. Gracias por venir, de verdad, a los que a mí venía, porque si no, no tiene sentido. Y las preguntas, las preguntas, no las preguntas de sí, sino de la explicación, de la explicación de... ¿Ninguno habéis sentido con ganas de hacer pájaro? Sí, sí. Yo estaba muy bien. Yo estaba sintiendo pájaro, de que, de que, de que, de que, de que, de que, de que... Pero yo estaba intentando participar, no sé, de que estaba, de que estaba... Y esa sinergia, es súper bonito, ¿no? Ha habido una sensación, bueno, no, pero con los primeros, un poco, gritos, ¡hostia! ¿No eran chavales de... discapacitados? Claro, yo, o sea, pensé, digo, hostia, los mismos son chavales de integración. No, claro, se habla un poquito, no sé, son sonidos guturales del estómago. Y no, claro, estaba así un poco, yo, no sé. ¡Qué, qué, no sé! No, curioso, sí, digo, joder, ya sabes que la integración... El teatro es así. El problema es que hay más cervezas, ¿no? Sí, sí, que hay más cervezas, ¿no? Sí, sí, que hay más cervezas. Aquí no hay nadie. Aquí hay otra, ¿eh? Ahí, sí, aquí hay otra. A todas y a todos los que habéis interpretado y tener el privilegio de haber interpretado un texto de Miguel, leedlo. Os recomendamos que lo leáis, que lo leáis, que busquéis, indaguéis y os sorprendáis. Gracias por ver el video.